La primera agencia autorizada de Western Union en la ciudad de Macas abre sus puertas en la calle Bolívar entre las Oasti y Amazonas a pocos pasos de comercial del Valle, con todos los servicios como en las principales ciudades del mundo. Con el corte de la cinta, los esposos Jaramillo Caizaguano, propietarios de la agencia autorizada, pusieron a disposición de los clientes este local que atenderá desde el lunes 22 de noviembre. Este matrimonio como pareja, agradecerles también por el apoyo que siempre se ha sentido desde el principio, desde el día uno, el amor, el apoyo, en todo sentido, de ambas familias, de Charito, Manuelito, de mi papá Rafael, mi mamita, de todos ustedes, gracias a todos ustedes como pilares, hemos podido lograr esto, un pequeño paso pero es un comienzo, es un comienzo que nos avecina grandes cosas, grandes cosas y pues a todos por venir y compartir este momento de felicidad, este momento en el que Valle va como administradora, pues va a sacar adelante este negocio multinacional, internacional y pues nada más que decirles que estoy completamente feliz, contento de tenerles aquí y sentirles a nuestro lado. Queremos dar gracias a Dios por la vida, porque nos ha bendecido como ustedes, que es una parte importante en todos nuestros peldaños y pedimos la bendición de Él en este negocio, su santo espíritu para que nos guíe en cada actividad que hagamos conjuntamente con nuestro personal, con nosotros y que sea siempre para beneficio de nosotros y para seguir alcanzando nuestros sueños como pareja y para que igual nuestros matrimonios, nuestros sueños sigan progresando. Doy la bienvenida a un medio tan importante como es Expresa Temorona, nuestra agencia de Western Union aquí en la ciudad de Macas, es una franquicia de Western Union americano que está a nivel mundial hace 170 años, su nivel de servicio es muy alto, el servicio que nosotros damos específicamente en nuestra agencia es de calidad, queremos que el cliente se sienta en un lugar seguro, en donde sus actividades y transacciones van a ser seguras y efectivas. Lo que queremos dar como un plus aquí a la ciudad de Macas es una agencia donde las personas, las comunidades se acerquen y se sientan bien, se sientan tranquilos, se sientan con la seguridad de que los pagos que van a realizar van a estar con todo el respaldo de nuestra franquicia de la marca Western Union. Las transferencias de dinero desde cualquier país, los giros y las revesas son su principal servicio con un prestigio bien ganado a nivel mundial. Las remesas y giros que realizamos a nivel mundial, puesto que Western Union está en más de 15 mil puntos autorizados, pero hay que recalcar que esta es una agencia, entonces es un servicio aún más especializado en lo que se refiere a los servicios que brinda Western Union, que es en el área financiera. Será también un punto de pago para diferentes servicios. Es un punto de pago en donde todas las personas pueden acercarse a pagar los servicios básicos como agua, luz, teléfono. Posterior a eso, también contamos con los pagos de IES, SRI, multas de tránsito, con todos los pagos que las personas deben realizar en lo que es el sector público y también en algunos con el sector privado. Para envíos de dinero, para pagos de servicios básicos, para todas las transacciones financieras que el público necesita, estaremos nosotros disponibles. Esta agencia pone a disposición de los usuarios dos cajeros para una mejor atención durante todos los días de la semana. Nuestra agencia cuenta con dos cajeros. Nosotros estaremos atendiendo de domingo a domingo, de lunes a viernes a partir de las 7 y 30 de la mañana hasta las 7 de la noche y sábados a domingos desde las 8 de la mañana a 4 de la tarde. El cliente podrá acercarse desde el día lunes desde las 7 y media de la mañana. La agencia autorizada de Western Union ofrece transacciones de dinero seguras, efectivas y rápidas con el aporte de la Policía Nacional para dar resguardo a los usuarios. Hago una cordial invitación a toda la ciudad de Macas y a todas las personas de la provincia de Morona, Santiago, que se acerquen a nuestra agencia. Recibirán un servicio de calidad donde todas sus transacciones serán seguras, efectivas y rápidas. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona, Santiago.